Esta semana en CD-RAS os mostramos las nuevas caras de dos auténticos éxitos de ventas en el mercado, los nuevos Peugeot 308 2021 y Opel Astra 2022. Desplegamos toda la artillería pesada en nuestra pista de pruebas con coche y moto. En cuatro ruedas el protagonismo se lo lleva el Volkswagen ID.4. En dos la nueva RT-1250 de BMW Motorrad. En competición os ofrecemos un resumen de todo lo ocurrido en el primer Rally Miss con sello de Rivadumia y nos damos un chapuzón en la primera edición de la travesía a nado de Atocha. ¡Arrancamos!